Hola, vamos a hacer unos ejercicios de relieve. Voy a tenerlo aquí en la mira. Y son varios, podemos hacerlos en papel de color o en papel blanco. Y también pueden utilizar el lápiz. Yo simplemente cojo el lápiz para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a tomar como líneas de relieve. ¿Por qué? La línea de relieve no es exactamente este rectángulo que tengo ahí. Voy a hacerle al rectángulo el centro, voy a terminar el centro. Por ahora no hemos hecho ni una sola línea de relieve. Y en este momento ya sí voy a hacer unas líneas de relieve. Y las voy a hacer a partir de este centro y de este otro centro. Vean, aquí teníamos acá el centro. Y a partir de aquí voy a hacer las verticales. Y ahora voy a hacer las líneas de relieve con el art line. Entonces voy a hacer una curvatura aquí. Nuestra línea de relieve no me está sirviendo mucho. Ok, vamos a hacer una línea de relieve ahí. Voy a llegarle acá. A este punto. Y vuelvo a subir aquí. Y voy a llegarle aquí. Entonces esa es mi primer línea de relieve. Ahora, en estos puntos de arriba voy a sacar unas paralelas a Z. Y otra vez, desde el punto que venía por aquí en Z, voy a sacar el punto más alto que sería este y el punto más alto que sería este. Recuerden que aquí vamos subiendo, bajando, volvemos a subir y bajando. Entonces aquí también volvemos a subir. Le muevo el papel. Trato de bajar en el punto que tiene que bajar, que sería este. Y vuelvo a bajar en el punto que sería este. Ahora ya sí tenemos dos líneas de relieve. Ahora hacemos una en el centro. Para eso yo tenía este que había trazado, este centro aquí. Y en esta parte que es la más alta, voy a poner una vertical. Y aquí también voy a poner una vertical. Y de nuevo voy a sacar la línea de relieve. Aquí subiendo. Doy la vuelta al papel. Aquí bajando. Y vuelvo a subir aquí. Y vuelvo a bajar acá. Ya en esta parte, ya tenemos, ya sería la línea de contorno externo. Y aquí también sería la línea de contorno externo. Y si hacemos más líneas de relieve, tendrían que ser en esta posición. Las tetas tendrían que venir ahí. Paralelas. Y bueno, yo antes, como es un color amarillo, antes revisé con los amarillos que tengo estos tres tonos. Que serían los amarillos que tengo yo aquí. Que es el 69. Es este. El 17. Que sería este. Y el 19, que sería este otro. Entonces vemos que el 19 se pierde bastante. Que el 69 es un poco oscuro. Entonces voy a tomar este intermedio, que es el 17. Para hacer, digamos, la degradación allí en esta pared. Aquí entonces cojo la mascarilla y comienzo a pintar de abajo para arriba. Porque arriba casi no voy a pintar. Entonces tengo que ir soltando el palito. Otra vez aquí un poquito. Para revisar esta esquina de aquí, este borde más bien de acá. Y en la medida que voy subiendo, voy pintando menos. Y aquí tengo otra pared que vea a la izquierda. Y aquí tengo otra pared que vea a la izquierda. Entonces también tengo que pintarla ahí. Desde la parte de abajo, no abajo abajo, porque abajo abajo está viendo para arriba. Pero aquí comienzo a subir un poquito. Cuando ya yo sé que va a estar en la cúspide, en la parte de arriba, entonces ya dejo de pintar. Porque esa parte no se pintaría. Aquí pinto más. Y ahí casi no pinto. En el puro borde, pueden pintar un poquitito. En la parte del borde. Y en cuanto al grosor, el grosor sí lo voy a pintar con este que es más oscuro. Vean que voy a, vean cómo voy a manejar la mano. Cuando uno delinea, maneja la mano. Cuando dibuja, es el brazo. Entonces aquí lo que voy a hacer es darle la vuelta al papel. No importa si se pasa a la línea estructural, porque todavía no hemos delineado. Lo importante es a la hora de delinear. Por eso es mejor pasar primero el grosor y hasta después delinear. Así. ¿Verdad? Y en este caso ya ahora sí podríamos delinear. Entonces, vean, voy a delinear aquí por debajo. Siempre con la mano. Y le damos vuelta al papel. Entonces, esa sería nuestra primera línea de relieve. Muchas gracias.